La Junta Local contra el Cáncer de Mislata continúa trabajando para mantener a la población informada y sensibilizada sobre esta enfermedad. El sábado 10 de mayo organizaron una acuestación para recaudar fondos. Hoy tenemos la acuestación y animo a todos para que participen y a ver si tenemos suerte y ingresamos más que el año pasado, a ver qué pasa, porque esto es un bien para todos y, en fin, es lo que estamos haciendo, trabajando por la investigación, a ver si le dan en esta enfermedad. Tenemos 10 mesas repartidas por toda Mislata, en puntos que va la gente. Durante la jornada contaron con el apoyo tanto de las comisiones falleras como de las asociaciones culturales y de mujeres del municipio, que estuvieron ayudándoles a recaudar fondos y organizar las distintas mesas repartidas por todo el pueblo. Colaboran todas las fallas, las 11 fallas de aquí de Mislata, se visten sus falleras mayores y fiestas, en fin, que aquí se moviliza toda la gente, porque hoy precisamente es el traslado de la señora y la procesión de la Virgen y entonces nos ayudan las falleras a colaborar también con nosotras. Se trata de una asociación pequeña, pero muy activa dentro de la localidad. No solo realizan colectas de este tipo, sino que utilizan diversos métodos de recaudación de fondos que están a su alcance. Además, tienen la suerte de contar con la ayuda y colaboración de la asociación vecinal, como nos cuenta su presidenta. La asociación vecinal colabora ahora en verano en la verbena solidaria, en la piscina, y hacemos lotería, y en fin, rifas, y siempre haciendo cosas para recaudar. A la espera de terminar el recuento y hacer el balance final, desde la organización creen al menos haber igualado el resultado del año anterior, que superó los 7.500 euros gracias a la solidaridad de la población de Mislata, que siempre se vuelca con este tipo de acciones. En tal caso, podríamos estar hablando de un éxito para la Junta Local contra el Cáncer de Mislata. Gracias.